Desde el cielo, la hermosa mañana, desde el cielo, la hermosa mañana, la guarda lumbana, 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 la guarda lumbana Llegada lleno de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el gran agua. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el gran agua.